Música Usted lo ha dicho, este es el convivio entre las autoridades municipales y nuestro pueblo representado aquí en este mercado a fin de fortalecer la cocina sanmarqueña, el exquisito sabor de nuestra cocina que es un deleite exclusivo el encontrarnos aquí pero disfrutando esa comida sabrosa esa cocina sanmarqueña por estas microempresarias a las que el gobierno local pues ha tomado esa decisión desde un inicio de apoyarlas porque es la economía informal la que mueve todo el sector financiero de nuestro pueblo obviamente pues nuestros saludos extensivos también a todo ese comercio formal que está fuera del mercado juntos articulamos toda una fuerza que fortalece la economía local una muy buena iniciativa más que todo miramos la satisfacción de los locatarios en el mercado son parte de las políticas del gobierno local que siempre ha estado comprometido al servicio del pueblo al apoyo y el sustento del desarrollo porque la base fundamental es tener o brindarle una vida mejor a nuestros conciudadanos a nuestra tierrita de cultura y juventud que se llama San Marcos de Cotepeque la población en general sabemos que fue un convenio que hizo con la PECSI para lograr restablecer bien bonito el mercado municipal obviamente tenemos que articular esfuerzos, estrategias de ejecución, políticas de trabajo con todo el sector empresarial embotelladora de Zula ha sido uno de nuestros aliados estratégicos en este proyecto y donde pues aunamos esfuerzos a fin de continuar el desarrollo así como también con otras ONGs que nos han permitido pues articular esas fuerzas de trabajo como Hermandad de Honduras, Visión Mundial, Adebas, AESMO, Warvision, WASH, Rotary entre todos ellos pues hemos articulado todas esas fuerzas que hoy por hoy nos permiten ejecutar proyectos por todos los puntos cardinales de nuestro municipio En armonía más que todo el día de hoy tienen también Marimba para que se vengan a deleitar los locatarios del mercado municipal En armonía con la naturaleza, en armonía con la música, en armonía con el gobierno local, en armonía con nuestro presidente porque es así que ejecutamos acciones a fin de llevar desarrollo integral a todo nuestro pueblo Bien, me encuentro su nombre, ¿cuál es? Ana Miriam Bueno, ese agradecimiento más que todo a las autoridades municipales y más que todo al alcalde municipal ese gran apoyo que le brinda al sector de la cocina Bueno, yo le doy, después de Dios a él le doy las gracias por atenderlo muy bien acá y está bien bonito Miramos que satisfecha más que todo, no solo usted, las demás amigas y compañeras que están el día de hoy aquí en el mercado municipal Sí, lo llevamos muy bien, es más que todo llevarse bien con ellas Bueno, desde el transcurso del día, un convivio total, cuentan con Marimba Las personas que vengan a visitarlos pueden deleitarse de las canciones que va a tocar la Marimba el día de hoy Sí, está muy bonito porque ese es un gran privilegio que el señor alcalde los ha dado hoy y le agradecemos mucho Y esperemos que sigan apoyando, que no los dejen olvidados Y yo sé que el alcalde municipal pasa bien y seguido lo que es el mercado municipal y siempre mira las necesidades de la población Sí, más que todo se ha portado muy bien Bueno, yo no soy de acá, pero bien, sí, los está apoyando Sí, más que todo se ha portado muy bien